¿Dónde está? ¿Dónde está? Díganle que quiero hablar con él ahora. Es que todo lo que era mío ahora es suyo. ¿Cómo es? Pero el río es así. Un día se vuelve loco y arrasa con todo. Él se hace ahora el amigo de Marga, pero él no la trataba nada bien a ella, ¿eh? No, señor. Ellos piensan que yo soy un tonto. Pero yo sé muchas cosas. Están malditos. Todos ellos están malditos. Y el que mete la mano se quema también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!